Ranchito que entre el verdor pareces una gran cosa y no sos más que la choza donde escondo mi dolor Rancho que en todavía el amor que en rescoldo se consume a ocasiones de centume las alas medio despacio pa' perderse en el espacio como si fuese un perfume Ta pera medio arrumbaba al costado de la laguna en mi noche sin fortuna fuiste pa' mí como un hada ¿Quién dirá al verte rodeada de paraísos y palmeras que sos triste de endevera y que bajo tus totoras no hay en mis noches auroras ni en mi vejez primavera Pues a mí chega a historia de Bello Pancho podo decir desde meus anos de infancia porque una das personas que máis estudiaron a Bello Pancho foi Dionisio Gamayo Fierros Dionisio era moi amigo de meu pai era sido as tertulias que había no Estanco de Vivín e non teño dúbidas que eu escuitei a primera vez a palabra Viejo Pancho pos naquelas tertulias do Estanco Dionisio impulsou dos homenajes en Ribadeo concretamente o do seu nacimento e logo outro máis donde foi cando se creou a Biblioteca Municipal de Ribadeo que eleva o nombre do poeta Ele era fillo de Francisco Alonso Trelles e de Vicenta Jaren seu pai era maestro en Ribadeo e sua mãe era unha ribadense que estudió unha famosa Escuela de Náutica de Ribadeo e se fixo perito e aos 17 anos marcha a emigración concretamente a Chivilcói I Argentina desde ali logo marcha a Otala donde se instala A sociedade de Rioplatenses aos que chegan os galegos entre as últimas décadas do século XIX e comenzos do XX eran desde logo unhas sociedades abertas onde prácticamente estaba todo por facer O Viejo Pancho que ninguén asocia con Galicia se lemos os seus poemas e a súa obra é o que veixo é Morriña e a Morriña maniféstase nesa recuperación do paraíso perdido O Viejo Pancho Considero que un dos poemas máis altos del literariamente falando con esa figura que fai el do tropeiro que resulta que ven sendo o desengano eso é unha unha transposición tan brillante que a mí sempre me impresionou creo que é un poema moi apreciado en ser álbum salí y en lo escuro vidi a uno de poncho llevando a los tientos lazos y boleadoras que al tranco espacioso de un matungo zaino arreaba animales que parecían sombras parecía parcero parece y disculpe le dije que bichos llevas en esa tropa voy pa' la tablada de los gauchos sonsos a venderles miles de esperanzas gordas si el mercado promete y engolosinao vuelva pa' estos pagos en procura de otras no olvide que tengo mis potreros llenos y hasta el regalo se las cedo a todas voy a intentar ser lo más breve posible pero cuando se ha falado viejo Pancho Alonso Trelles no se puede servir primeramente quiero enviarle a todo pobo de Ribadero de boca de Susana Trelles bisnieta lo poeta un saludo de toda familia Trelles a Ribadero ¿Qué tal amigos? Muy buenos días benvidos una vez más a Sempre en Galicia a esta audición do Patronato de la Cultura Galega que ten conta coa apoyo da Xunta de Galicia Está con nos Susana Trelles gracias por vir desde tan longe a acercarse a Sempre en Galicia Gracias a ustedes por la invitación y la verdad que es un orgullo poder estar aquí Susana ¿Crees que estaría contento teu país si vivir o verte sentado un micrófono falando de Bello Pancha? Sí, estaría feliz y yo sé por ejemplo que cuando él fue a Ribadero y le dejó todo a Pablo fue al lado por mi padre yo lo fui a buscar al aeropuerto cuando regresó y venía feliz venía feliz venía feliz venía como un gallego más O legado O legado da familia Trelles atesora primeramente a poesía inédita Atilola Esta poesía é o documento máis antigo que hai escrito por o poeta que foi dedicado a que despois foi su adona aparecen exemplares do Tala cómico hemos reconstruído á revista momentáneas que hasta a data non había ninguna imaxe dela un traballo bastante de un exemplar malo conseguimos recuperar logo temos a que chamaban a sección de Viejo Pancho que escribía con nombre de parolas e dicir todo isto fixo o camín de volta porque moi todo isto foi palou e volveu pa aquí e se non hai interés realmente por ele en Galicia volverá a facer outro viaje ao Uruguai era memoria linda la memoria del viejo pa contar sucedido de quien sabe que tiempo